El cielo de Zoushan, una ciudad china situada en las proximidades de Shanghai, se ha vuelto rojo durante el fin de semana. Además, Elon Musk ha escrito un tuit realmente extraño diciendo Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte. Vamos a empezar con el tema más apocalíptico, que es el cielo rojo en plena noche. La primera pregunta que debemos de hacernos es ¿Esto solo ha pasado una vez en la historia? La respuesta es no. También ocurrió en prácticamente toda Indonesia y creó un paisaje realmente apocalíptico. Resulta que los especialistas no han tardado en explicar de qué se trata este fenómeno. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Por qué vemos el cielo azul? ¿Por qué a veces se ha anaranjado y de diferentes tonalidades? Al final, debemos de entender que la luz está representada en un gran abanico de colores dependiendo muchos factores. Hablo de nuestro cielo. ¿Vemos el cielo rojo y la gente alucina siempre es por el mismo fenómeno? No. Pero ahora debemos de comprender que el color de la luz en nuestro cielo variará según la longitud de onda. Y dependiendo la altitud en la que se encuentra el sol, atravesará más atmósfera y se dispersará más la longitud de onda. Por eso, lo vemos azul y luego amarillo y luego al final rojizo al atardecer. Y a esto le sumamos la dispersión Rayleigh, que es cuando el aire contiene gran cantidad de partículas de polvo, gotitas de agua, etc. Estas reflejan la luz blanca en todas las direcciones y se eliminan las longitudes de ondas más cortas. Por eso el cielo se ve con tonos rojizos. Que es lo que dijeron que sucedió en Indonesia. Imaginaros, un macro incendio, mucha ceniza en el cielo y se acabó. ¿Esto es lo que ha pasado en China? De momento, las autoridades no han dicho que haya habido un gran incendio, así que no hay cenizas. Pero sí sabemos que China en general lo que tiene es polución por doquier. Pero tampoco no es un fenómeno que se observe con normalidad. No os colocaré los vídeos porque ya me están poniendo problemas en las redes sociales. Pero ahí está el pavor de la gente. Una de las teorías es que al ser una zona portuaria, la explicación es una fuente de luz rojiza. Un barco, en este caso un pesquero. Yo no me lo trago. Pues no ha de llevar LEDs para poder iluminar. Pero sí es cierto que en diferentes tomas podemos observar una fuente de luz en la Tierra o en la parte más inferior. No proviene del cielo el punto de origen. Así que la explicación debe de ser de algo de iluminación, cierto. Pero mucha iluminación. ¿El qué? A saber. Pero si le sumamos las condiciones ambientales adecuadas, podría llegar a iluminar el cielo, la verdad. Pero ojo, porque hablaremos de cosas muy interesantes. Y notaremos con lo de Elon Musk. Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte. Esto, señores, es un aviso. ¿Un aviso de qué? Bueno, hablemos de Elon Musk. Y hablemos también de lo que está sucediendo en el mundo. Resulta que Elon Musk ha escrito un tuit muy interesante. Y os preguntaréis, ¿quién lo ha escrito, verdad? Bueno, Dimitri Rogozin se ha vuelto a meter con Elon Musk. Estos son los titulares. Ahora hablaremos de la información, ¿no? ¿Por qué? Os preguntaréis. Ya sabéis que Elon lo que hizo fue enviar un conjunto de satélites de Starlink. Los colocó encima de Ucrania. O que pasaran por Ucrania para darle cobertura satelital. Pero necesitaban estos emisores y receptores. Y además, estos receptores, para hacer un envío tan rápido, los envió el Pentágono. Así que Elon ayudó a Ucrania. Es una realidad. Y ahora, el director de la agencia espacial rusa se mete con Elon Musk y lo amenaza. Literalmente. Esto es bueno, esto es malo, esto es malo. Pero es que se está acusando a nazismo, ¿no? Son palabras que no se pueden mencionar en YouTube. Al menos yo. Hay muchos vídeos que me los ponen con botón amarillo. ¿Qué significa botón amarillo? Dependiendo ya ni el título, ni la portada, ni nada. Simplemente me los autoponen amarillo, ¿no? Es alguien que lo está revisando al momento que lo subo. Bueno, es que no me puedo ganar la vida con los vídeos, está claro. Pero aparte de eso, me limitan la difusión. Ya YouTube, como está, ya me da igual si me pagan o no me pagan, sinceramente. Es que YouTube está de capa caída, ¿no? Y encima con este tipo de contenido. Pero lo que sí que me fastidia y me molesta es que limiten la difusión. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? Bueno, pues por eso no puedo tocar según qué temas. No es que no me gusten ni me apasionen. Está claro y mucha gente me dice, Nacho, en la historia, en el problema que hay, hay algo más oscuro, ¿no? Y es la ideología política, desde luego. Y más, cuando hay ese odio que hay actualmente, porque la gente se está matando, pues florecen esos sentimientos de política. Y es así. Y es lamentable, porque no debe de haber odio entre los seres humanos. Pero bueno, volviendo con el tema de Elon Musk, ¿no? Dice así. El jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos, ha vuelto a meterse con Elon Musk. Sin embargo, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX se lo ha tomado en cachondeo, como siempre. Ya sabéis que ha comprado Twitter por 44.000 millones. Una locura. Y al menos lo que ha conseguido ya es ganar mínimo 10 millones más de seguidores de Twitter. Pensad que el presidente de Ucrania, con toda la movida y que se ha puesto muy en serio con las redes sociales, habrá ganado unos 6-7 millones en una guerra que no es mundial, pero es como si fuera mundial. Porque no es Ucrania contra Rusia, es Occidente contra Rusia. Que no se os olvide, ¿no? Y Elon Musk ha conseguido 10 millones. Así que hablamos al final de... ...tener más potencia que los medios. Al final todo, todo lo que hacen es por algo, ¿no? Y siempre es por el beneficio individual, no global. Bueno, ya sabéis que hoy día 9 es un día conmemorativo y especial. Para Rusia, dado que es como el día en el que se autoproclama que se ganó a la Alemania nazi. O a lo que sería el nazismo, el nacionalsocialismo. Y para eso es un día muy importante. Y también, a nivel mediático, falso o no, me da igual. Se está rumoreando que se va a dar una gran noticia. Que dejaría de ser una invasión especial, que es lo que dice Putin, a ser una guerra abierta. Es lo que se está forzando, ¿no? También se empezó a decir que Putin estaba enfermo. ¿Os acordáis o no? Sí, se le ha visto un bulto, sí, no sé qué. Porque efectivamente, al parecer, tiene cáncer, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿por qué tiene cáncer? Porque le vino, ya lo tenía o por lo que hace. Se lo han inducido, da para un videoprograma, ¿verdad? Como hay muchas personas que al final sufren enfermedades por según qué motivos. Pero que la sociedad, al final, parece que... No sé, lo voy a dejar en el aire, ¿vale? Simplemente es un comentario. Pero sí, decían y es. Curioso, ¿no? Se dice inteligencia. Es decir, hay mucha información. Lo dicho, el jefe de la agencia espacial Roscosmos, de Rusia, está también que echa fuego, ¿no? Que echa fuego con el tema de los tweets y demás. Está bastante a favor de, en sí, Putin, lo que está haciendo. Y todo lo demás es lo peor, ¿no? En este caso, a Elon Musk lo tiene cruzado. Ya sabíais con el tema de lo que pasó con la ISS, Elon Musk al final echó un cable. En definitiva, no es bueno ni malo, sino intereses. Entonces, el jefe de la agencia espacial de Roscosmos envía un mensaje para que lo difundan la televisión Rusia, los medios rusos. No nosotros, no Occidente, no los rusos, ¿de acuerdo? En la cual, el mensaje que ha compartido Elon Musk dice lo siguiente. Tampoco no lo han entendido muy bien, pero dice así. Del testimonio del capturado comandante de la 36ª, la 36ª Brigada de Infantería de la Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Coronel Dmitry Kormoyankov, resulta que los terminales de Internet de satélites Starlink de Elon Musk fueron entregados a los militares del batallón nazi Azov y los marines ucranianos en Maripol, en helicópteros militares. Según muestra información, la entrega del equipo Starlink fue llevado a cabo por el Pentágono. Elon Musk, por lo tanto, participa en el suministro de las fuerzas fascistas en Ucrania con equipos de comunicación militar. Y por esto Elon será responsable como un adulto. ¡Ojo! Es decir, se le está diciendo que Elon va a ser responsable como un adulto, no importa cuánto hagas el tonto. Es curioso esto también porque Elon Musk siempre lanza cosas, lanza comentarios, como haciéndose el tonto. Elon Musk no es tonto, ¿de acuerdo? Aquí lo que está diciendo, señores, bueno, por dónde ir, ¿no? Es complicado todo esto. También han muerto oligarcas rusos aquí, cerca de Barcelona, misteriosamente. No sé saber el por qué, pero esto está pasando, ¿de acuerdo? Estas amenazas son reales, ¿vale? Musk compartió el texto en ruso en su perfil de Twitter y también se tradujo en inglés, añado a la palabra nazi. Él hizo un comentario diciendo, la palabra nazi parece ser que para él no es lo mismo de lo que para el resto del mundo representa esa palabra. Entonces se lo toma así un poco como un cachondeo, ¿no? Bueno, al final se mete por medio la madre de Elon Musk, le dice, oye, esto no es para que te lo tomes a broma. Y le dice Elon Musk, bueno, tranquila mamá, intentaré mantenerme en vida, ¿no? O con vida. Entonces lo que ha hecho Rococín es, bueno, lo ha hecho o se lo han hecho, porque claro, como Twitter es de Elon Musk, hará ver quién escribe también por allí y cómo se difunde, ¿no? Pero básicamente está como bloqueado, bloqueado o que no todo el mundo puede verlo, ¿vale? Esta información, este comentario dice así. Le envió un mensaje, una contestación, que dice así, aunque es tan privado, hay gente que lo pudo leer, ¿no? Hoy mi país, hoy día 9, mi país celebra un gran día, el día de la victoria sobre el fascismo. Después de lo que hizo, al proporcionar los medios de comunicación militar a los nazis, vuelve con el tema, ucranianos, lamentablemente no puedo felicitarlo por estas vacaciones. Piensa, Elon, ¿de qué lado estás? Bueno, parece ser que se ha rebajado un poco el ambiente, ¿no? Se ha rebajado el ambiente, por lo que parece. Personalmente opino que a Elon Musk es difícil que consigan cogerlo, ¿de acuerdo? Porque es una persona que tiene muchos recursos, de las personas más importantes del mundo. Es decir, no es fácil ir a por este hombre, tiene un equipo y demás. Además, está en Estados Unidos, complicado que le pase algo, pero podría llegar a pasar, ¿no? Bueno, él ha dejado un comentario en su cuenta de Twitter diciendo, oye, si me pasa algo, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Entonces, claro, también es una forma de estar como salvaguardado, ¿no? Es decir, no creo que le pase nada ahora cuando, aparte de ser una persona pública, lo acaba de decir. Entonces ya se sabrá quién ha sido, no será, oh, ha muerto Elon Musk, ha sido azar. Entonces, el problema está por ahí, ¿no? No quiero hablar, señores, en este programa, ni en el que viene, ni no me gusta hablar de estas cosas, no quiero hablar de lo que está bien o de lo que está mal. Lo que está mal es odiar a alguien por su condición o por su ideología. No está bien hablar mal de las personas, no está bien. Yo entiendo que hay motivos, que a veces te cabreas y tal, sí, te puedes cabrear, pero odiar a alguien por su condición, por su color, no está bien. No está bien, no está bien. Todo eso no se va a tolerar. Y tampoco adjudicar que en Ucrania están pasando cosas muy raras con el tema del nacionalsocialismo nazis. Sí, sí es cierto. Yo he visto las banderas, he visto las fotografías, he visto incluso en gente influyente del partido haciendo, bueno, cosas con las manos, que dan pie a pensar. Sí, todo el mundo lo sabe, pero no hablamos de eso. Ya no es una cuestión de política sobre una ideología u otra, sino realmente de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es algo que no se va a solucionar en seis meses. Lo entendemos, ¿no? Aquí se está creando un bando. Un bando y posiblemente pueblos contra pueblos, religiones con religiones, y política contra política. Lo que dicen las predicciones del apocalipsis, señores. Esto, señores, es algo a tener en cuenta. Por eso también un poquito lo que os comentaba en China, la iluminación. Bueno, que tiene una explicación racional. Podría ser, pero posiblemente puede ser algo mucho mayor, ¿no? Bueno, los medios rusos también estaban diciendo, esto no lo digo yo, lo dicen los medios rusos, ¿de acuerdo? Que era inevitable, que es muy difícil. Es, o Rusia pierde en Ucrania, que está perdiendo las cosas como son. Porque no está luchando solo contra Ucrania, está luchando contra Occidente a nivel económico y recursos, servicio de inteligencia, información, contra información, satelital, es decir, está luchando contra el mundo entero. Contra el mundo entero. Es muy difícil que ganes, ¿no? La única baza que va a tener es lanzar un pepinazo. Y voy a decir la palabra para no decir otra cosa. ¿Os lo imagináis, no? No le quedan muchas más opciones. Eso, desgastarse. Que ya se están desgastando. Tecnológicamente no están muy avanzados. Solo les queda ese recurso. Y como eso pase, se va a liar muy gorda. Entonces pensamos, oye, esto es posible que no pase porque es una locura de pensarlo. Sí, es posible que no. Y es lo que yo pienso. Creo que no puede pasar porque es que sería la destrucción global de todo. Sería ilógico. Sería lo que está tipificado en la Biblia o en cualquier profecía que al final pasa eso. Y que al final respondería el mundo, ¿no? Pero, señores, viendo lo que está ocurriendo, los desplomes de mercado, las cosas como suenan, que esté manipulado, lo hacen. COVID, aunque esté creado, lo vamos a dejar ahí, no puedo decir yo, sí, no, qué es lo que piensas. No puedo decirlo. No me dejan. No me dejan. Y aunque me dejaran, debería de ser muy prudente con lo que digo, ¿vale? ¿Cuál es el límite? No hay límite ya. No hay límite, señores. Estamos viendo ya que hasta los niveles mediáticos se meten más en las redes sociales. Grandes magnates ya controlan las redes sociales. Es todo muy complejo, ¿eh, señores? Estamos yendo hacia unos niveles que el capitalismo mismo se está tambaleando. Es una locura lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo. ¿Quién sabe? Me decían mis suscriptores en el programa anterior, ¿no? Nacho, ¿qué es más posible? ¿O qué es posible que pase antes? ¿Al final del mundo? ¿La llegada a OVNI? ¿Nada? Pues yo personalmente opino que, y quiero, que lo que pase es que sea la llegada a OVNI, señores. Es decir, la presentación oficial es lo que a mí me gustaría. ¿Hacia dónde vamos? Pues parece ser, el mundo va dando tumbos, señores. Espero que os haya gustado el programa, la explicación de lo de China, lo vamos a dejar abierto, pero la fuente está en el suelo. Esto, una pantomima más. Y, señores, el mundo sigue y cada día sigue. Nos vemos en el próximo programa. Me despido. ¡Suscríbete al canal!